Bueno, Juan de Dios, esta semana hacemos doblete en Librilla y en Alhama para estrenar tu documental sobre las lagunas y encima aprovechando la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Vaya que sí, esto es un poco extraordinario, pero sí es verdad que lo vamos a celebrar, yo creo que lo vamos a celebrar a lo grande, porque el documental es un gran documental de las lagunas de Alhama de Murcia, que yo le llamo, que es como una doñana, porque ahí no sabe la gente las aves que podemos ver ahí, lo que pasa es que cuando vas así tranquilamente andando no te dejan que las veas, pero yo como me suelo esconder un poco y visitarla en la hora que yo creo que están en todo lo suyo, vamos a ver, como digo, un gran documental de más de 20 clases de aves relacionadas con el agua. Lo celebramos estos días con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Hay poblaciones y eso que lo celebran plantando árboles, arbustos y todo eso, pero nosotros lo vamos a celebrar tranquilamente, incómodamente, en un sitio cómodo, para que lo disfrutemos. Yo espero que la gente lo disfrute un montón, porque ya digo, hay un montón de especies y algunas de ellas, algunas clases de aves, aunque son de aquí, pero yo creo que la gente no las conoce, como el pato llamado Malvasía de Cabeza Blanca, que está protegido. Está protegido, sí, prácticamente no, todas las aves que hay ahí están protegidas, pero esa es una clase de aves que hace unas décadas en la región de Murcia, en toda la cuenca del Mediterráneo, no criaba. Y ahora ya están guiando aquí, en las lagunas estas de Alhama de Murcia, algunas parejas y en algunas otras zonas de aquí de la región. Pero aparte tenemos otras clases de patos que prácticamente no las conoce la gente, como el tarro blanco, el pato cuchara, que aquí no se suele ver demasiado, y hay otra ave que todavía es más escondidiza y peor de ver, más difícil de ver, que es el calamón, que también le llaman el gallo acuático, que es curiosa esta ave porque su comida principal son las cañas de los carrizos. De esas hay un montón. Sí, entonces es muy curioso de verlo, como saca las cañas tiernas de debajo del agua y las coge con su pata, que tiene unas patas con los dedos muy largos, y prensiles, que las coge con la pata y parece que es una mano. Y aparte el pico es un pico muy recio y no pica, sino que mastica con el pico, como si fuese un mamífero. Y eso es curiosísimo de ver ese ave, y aparte de una ave muy hermosa que es que no se conoce, y la gente prácticamente no la conoce porque hay muy pocas y no se dejan ver. Así que vamos a ver un gran documental. Hector Díaz, aquí en Librilla, el jueves por la tarde a las 8 de la tarde, y en Alhama de Murcia, el viernes a las 8 de la tarde también, en el Museo de los Baños de Alhama. ¿Cuál es la especie que más te ha gustado, tu favorita, o la que más te ha llamado la atención? Bueno, de estas que estamos hablando, sin duda ninguna, el calamón, el gallo acuático. Si es verdad, que aunque yo conozco bastante bien los animales, la primera vez que lo he visto en realidad ha sido aquí en las lagunas de Alhama de Murcia. Así que con eso te lo digo todo. Muy bien, pues nada, esperaremos a ver ese documental que por fin ve la luz, y que lo disfrute mucha gente. Esperemos tener suerte, así que no se retrasen en venir a verlo, porque les va a encantar.